A raíz de un episodio de intolerancia anticatólica en Costa Rica, una hermana a través de redes sociales me pregunta cuál es la posición de la iglesia frente al llamado pluralismo religioso y cómo nosotros tenemos que afrentarnos a él, pero esta hermana es muy desconfiada del concepto de pluralismo religioso y señala que cree que se contradice con lo que nosotros los católicos deberíamos creer. Y no es así, pero entiendo perfectamente las sospechas de esta hermana frente al llamado pluralismo religioso porque existe una mala comprensión deliberada, es decir, buscada por algunos para que el pluralismo religioso se entienda de una manera como no se debe entender. Y para esto me refiero a lo que aconteció en Costa Rica, que es todavía un tema pendiente porque todavía no se ha resuelto de una manera satisfactoria para la mayoría católica costarricense. Pero probablemente ustedes hayan leído en las noticias, especialmente en ACI Prensa, que una feminista anticatólica que se encuentra trabajando en el órgano oficial de la Defensoría del Televidente en la televisión pública costarricense decidió a mano armada que la transmisión de la Santa Misa y del Rosario que es tan querida y vista por miles de miles de costarricenses en la televisión nacional sea eliminada. ¿Y cuál es la justificación que utilizó? La justificación, porque la razón es la fobia anticatólica de esta mujer que consta en Twitter. Cuando uno ve la cuenta de esta señora en Twitter, ve que es una mujer anticatólica que tiene un odio específico feminista contra la Iglesia Católica expresada públicamente. Esto no es un chisme, no es un rumor, es las palabras de esta señora vigentes en Twitter antes de que tomara esta posición. Esa es la razón, pero la excusa que ella presenta es que la razón para suspender estos eventos que son tan importantes y que tienen tanta audiencia en la televisión pública es el pluralismo religioso. Y entre comillas el pluralismo religioso como lo usa esta mujer. ¿Qué cosa es en efecto el pluralismo religioso y qué cosa es el pluralismo religioso entre comillas cuando es utilizado por los secularistas para fundamentalmente agredir la Iglesia Católica? El pluralismo religioso es un concepto introducido por la misma Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica, en el documento Nostra Etate del Concilio Vaticano II reconoce que los católicos creemos que la única salvación se encuentra en la Iglesia pero reconocemos al mismo tiempo que existen otras denominaciones religiosas y que esas denominaciones religiosas son objeto de nuestro respeto y nuestra evangelización. Es decir, nadie puede considerar a una persona que no es católica que pertenece a otra religión o que no pertenece a ninguna religión como una persona de inferior valor o como una persona que tiene que ser sometida al catolicismo a través de obligaciones ya sea a la fuerza que no existe mucho hoy en día salvo de parte del Islam y del hinduismo pero no de parte de la cristiandad en general y tiene que basarse en el respeto y la prédica y que en consecuencia las leyes de un país no pueden atentar contra la libertad de estas personas para vivir su propia religión no puede ser cortadas a menos que sean específicamente y claramente dañinas contra la sociedad como es el satanismo y su culto destructivo de otras religiones y su culto destructivo de seres humanos o de animales pero en general esa es la visión del pluralismo religioso y la iglesia católica es en este momento uno de los principales defensores de ese pluralismo religioso porque creemos que es muy importante creemos que es necesario para la vida de la iglesia y para la vida de la sociedad y la convivencia de la sociedad ¿Qué es en cambio el pluralismo religioso es el pluralismo religioso desde la perspectiva de los secularistas que utilizan el término pluralismo religioso para atacar a la iglesia católica es el deseo de estas personas de utilizar la existencia de otras denominaciones minoritarias para atacar la creencia mayoritaria entonces nosotros lo vemos en Costa Rica en esta mujer que el pluralismo religioso la debería llevar a incorporar elementos de otra religión no quitar los elementos de la religión católica entonces si los evangélicos organizan un gran evento que es de significación nacional entonces yo no veo un problema con que la televisión pública cubra eso en un estado secular porque es un evento importante no consiste en tratar de imponer el secularismo antirreligioso no religioso que niega la importancia de la religión entre la mayoría católica entonces esta mujer jamás debió decidir que el pluralismo religioso significaba quitarle a la mayoría católica algo que la mayoría católica aprecia y desea y desea recibir del estado del estado que esa mayoría católica mantiene porque si esta mujer tiene un puesto de trabajo es porque ese trabajo lo paga el estado y el estado no es una fuerza autónoma que está por encima de la población es representante de la población a través de un sistema democrático y ese sistema democrático se sustenta económicamente a través del pago de impuestos y ese pago de impuestos va al sostenimiento del estado incluyendo al puesto de esta señora entonces esta señora no es una autoridad que está por encima del pueblo es alguien que está al servicio del pueblo pero lamentablemente en la visión estatista de muchos de nuestros países de tradición española nosotros asumimos el estado como una autoridad superior que está por encima y con capacidad de decisión sobre los individuos del pueblo y eso no es así entonces yo entiendo por ejemplo que en un país donde ha decaído profundamente la práctica de la fe como es Irlanda que era la gran nación católica la gente no quiera ver por televisión la santa misa y que el estado decida no la vamos a transmitir porque la gente no quiere es penoso pero el problema no es que la televisión no transmita la santa misa el problema es que la fe se ha perdido y para los católicos la solución no es imponer al estado que siga transmitiendo la santa misa a pesar de que hay una minúscula minoría que la ve por televisión sino que nosotros reconvertamos y hagamos renacer a la iglesia y esperemos que eso suceda en el caso de Irlanda que es el que menciono como ejemplo con la jornada mundial de la familia que se va a realizar próximamente pero es importante comprender que la fe crece por transmisión por comunicación por compartir por testimonio no por imposición y eso es lo que creemos cuando hablamos del pluralismo religioso pero el estado tiene que respetar a la mayoría y los agnósticos por ejemplo y los secularistas en el Perú por poner por ejemplo estuvieron desesperadamente promoviendo incluso ilegalmente que la gente en el censo nacional respondiera que no es católica ¿para qué? porque quieren forzar a la disminución de los católicos para que el estado no tenga que atender a una mayoría y esa mayoría es católica y esa mayoría quiere que corten la circulación del tráfico cuando sale el señor de los milagros en el centro de Lima y eso se hace así porque lo quiere la mayoría que la santa misa se transmite a través del canal del estado porque lo quiere la mayoría y en consecuencia a estas personas que les disgusta y detestan porque le tienen fobia a la iglesia detestan que el el estado respete a las mayorías que es católica no tienen el derecho de imponer de utilizar el pluralismo religioso para arrebatarle adquisiciones públicas que le corresponden a la iglesia católica mi postura ante esto es que el estado responda a la realidad mientras la realidad por ejemplo en Costa Rica siga siendo el de una mayoría católica una mayoría católica que muchos dicen bueno no se acerca a desaparecer etcétera lo dudo yo personalmente creo que los evangélicos tuvieron un pico y creo que ahora están entrando a un periodo de estabilización pero en mi opinión al final creo que si no hay católicos para qué mantener ritos que son completamente vacíos que no tienen ningún sentido no eso no no beneficia a nadie y no ayuda a que la iglesia comprenda cuando como dice el Papa Benedicto XVI se ha convertido en una minoría y tiene que ser una minoría creativa pero mientras sea una mayoría una presencia importante ningún secularista tiene el derecho a imponer su propia minúscula y minoritaria secularidad sobre el catolicismo eso no es pluralismo religioso esa es dictadura del relativismo como decía el Papa Benedicto XVI en consecuencia los católicos estamos de acuerdo absolutamente como parte de nuestra fe en reconocer el pluralismo religioso pero estamos completamente opuestos a que el pluralismo religioso sea utilizado como una excusa y como una arma contra los católicos que tengas un buen día la vista de nuestra fe y la vista la vista de nuestro